¡Ay, qué pedo patos! ¿Cómo están? Por que estén súper chingados, bienvenidos. Acá lo que vamos a salir a durar aquí, grutas costeras. Pierce conoce al Leviatán por fin en carne y hueso. La monstruosa criatura lo somete a una serie de desafíos tras superarlos. Afirma que el detective está preparado para afrontar su destino. Pierce vuela la base ballenera y, tras un último enfrentamiento con el Leviatán, pierde el conocimiento. O sea, es esa madre grande que estaba ahí. ¡Hijo de tu puta madre! ¡Vas a valer pita! Eso sí, tenemos a Pierce, cabrón. ¡Oh mames, güey! ¡Puedes controlar a todos menos a Pierce, hijo de tu madre! ¡Ahora sí ya vas a valer pita! Ahí está, pita, mames. ¡A huevo, dice! ¡A huevo! ¡Yo sobreviví! ¡Me la pela! ¡Ah, pero! ¿Qué era eso que... ¿Qué era? ¿Sacrificio? No sé qué era. Tenían la... este, sangre por todas partes, Pierce. Estaba como que desnudo. ¡No! ¿Qué pedo? No sé por qué. ¡Tú mames! ¡Qué pedo! ¿Qué pasa? Ya dice. ¿Qué pedo? No puedo escuchar la voz Entra otra vez a una cueva terrorífica Vámonos, vámonos No puedo sacar la linterna ¿Qué? ¿Verdad? Amigas, ¿qué hacer? ¿Por qué la verdad se escucha como Pierce? O no sé si sea Pierce, no sé No sé Hey, tú ¿Hay alguien ahí? ¡Hey! ¿Quién eres? Hay muchas velas, ¿qué están celebrando? ¿Dónde estoy? Ok Ya, díganme, ¿qué están celebrando? ¿Qué es esa madre? El cacho miráculoso fue una caja El Leviathan quería ser encontrado ¿Qué? ¿Qué? Ok Ok, algo Ok Ok ¿Qué hay? Mames, hay un círculo aquí ¿Qué es esa pintora? Soy yo ¿Sí? Van de gods No, 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 no. 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 Así es, tenemos que llegar a ella, güey. Alta morra, me está llamando, no le hables, el tiro me está llamando, muy bien, velitas, ya, ¿por qué no me dicen que están celebrando? ¿Para dónde? ¿Qué, aquí? Nada. ¿Ok? Vamos por acá. Pico alabastro. Entonces, en el enfrentamiento final, Pierce debe poner rumbo al pico de alabastro, donde supuestamente lo espera Sarah Hawkins. Ahí deberá tomar la decisión que cambiará el destino del mundo, güey. A ver qué pedo. A ver si no la cago, güey. ¡La cagaste, si no es! Ahí vamos a ver cómo está este pedo. ¿Por qué ponen escaleras, no mames? Yo me cae en C, dices, pibe Pierce, güey. ¡Oh, mames, veo una luz ahí! ¡Oh, mames, me da a ver si no la cago. ¡Oh, mames, veus! ¡Oh, mames, veus! No sé, güey. ¡Vamos! Ah, Mr. Pierce, I was expecting you. Fue... ¡Ah! 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 Ah, Mr. Pierce, I was expecting you. Fue... ¡Ah! What abject substance did you use to turn her into an empty shell? Abject substance. The serum extracted from Leviathan's oil bestows the power of life. To me, my body is nothing but the mortal vessel of my conscience. To you, it contains more answers and secrets than your insignificant mind can grasp. To me, my body. Hey, dude, tú te la comes. A huevo. Cuando tengas nada que hacer, digan tu mamá. Y ya listo, ya ganan. 100% real, no hate, fake... Lifehack. Aquí estás. Nunca me despedimos. Eso no eres tú. No más. No desde tu desaparición en los barcos. Ah, detective. So easy to fool you. So eager to rush to the rescue of a woman in distress. You won't make me regret having tried to save people. I did what I could. Even for Colden. Your efforts to change your destiny. Although in vain make you worthy of the fate that is yours. The day has come. You will be asked to choose. Hijo de la chingada porque yo, así cierto soy el protagonista. La pelan. Veo unos tentáculos allá muy feos. ¿Cómo se llama? Charles. ¿Cómo se llama? Charles. The moment you chose power over humanity. No one wants to see such an unbearable sight. You don't have the slightest idea of what you speak. Of what I've been through. I have sacrificed my life to the one who sleeps. My marriage. My family. My own flesh. Why didn't Sarah choose me? Why is it your damn face on her painting? But you already know it. I can see that you will make the right choice. I don't know. I don't know. Your fear of the unknown and your stupid pride cloud your judgement. Quit lying to yourself and embrace your destiny. It's not cowering that bought you those medals. None of this is real. Trust your guts. If nothing's real, what are you? I am a projection of your mind. What remains of that instinct that pulled you out of the trenches. Don't listen to them. They're too dangerous for your tired mind. Keep together with your dying. No knows I have white followers. No I'm eating I don't know I am eating fish. I have ice. Leave the sight men, girls. I know you can do what's looking at. Oh, ¿vieron esos tentáculos? Estoy casi ahí. Mamen, pues porque hasta la cima, eh. Pongan ascensor, no sea un culero. El Pierce, ya me cansé. Ah, espérense. Ya voy, ya voy. Hola, ya llegó, suave. Neta, como chingan, ya llegué aquí. Ya estoy aquí, porque dejan de joder. El destino aquí, destino allá. Ya llegué. Hola. Quiero pastel. No. Qué pedo. ¿Cómo llegan tan rápido ustedes, eh? Here you are at last, truth seeker. She was waiting for you. You were waiting for me. Yes. When I finally discovered the truth, I knew you would come. All this time I was fighting it, afraid of what I might discover, but I was afraid of myself. It's coming. What did you learn? Listen to me, Edward Pierce, as I will deliver the truth. I have seen things. Strange and horrifying, but always true. Will you trust my words? Yes. One man, one man only, prepared by the trials and revelations, holds the power to change the world. Because I saw you in the dreams I share with my God. I recognize you for what you are. A truth seeker. One of the rare humans who is able to perceive fragments of his mind. Yes. Yes. I feel the truth in your words. Because it was written. Or, as I like to see it, painted on the canvas of fate. Pierce, help me! Silence! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Simon es su hijo? ¿Cómo está el pedo? ¿Pasa que eso lo hizo por su hijo? ¿Lo quería revivir de una forma o no sé? ¿Es Pierce? Eh, ya no está en el... en el loquero. Ahora está en su oficina, ya regresó ahí. Ok. Estas pinturas, ¿cómo llegan? ¿Eh? ¿Quién los pinta? Es fantasma. Pero, Sara, estabas bien chavetada ahí. Farewell, dice ahí. Bueno, pues, gente, ahora sí ya. Eso ha sido, pues, el final que creo yo que es el definitivo, no lo sé. Hay un montón de ahí de finales que... Las decisiones que dependen de que hayas hecho van a... Ahí van a aparecer... No sé si sean esas tres nada más o hay más. Creo yo que hay más, no sé. Bueno, pues, gente... Eso ya está, ya sale la comentación favorita. Este, me divertí este juego. Está bien chido. Tiene unos cuantos sustillos, este... La verdad, me divertí y espero que también los haya divertido de mis pendejas que siempre digo... Bueno, pues, gente, ya sale la comentación favorita. Siente video de... ¡Chincan! Voy a hacer lo que ya saben. Salgan, piensen mucho. ¡Ahhh! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.